Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto darles la bienvenida. Este es un noticiario al portal. Mi nombre es Karen Bonillo y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación exhortó al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares a remitir una iniciativa al Poder Legislativo que actualice el artículo 75 de la Constitución a fin de validar los matrimonios igualitarios. El jefe del Distrito 007 de la Zagarpa, Eduardo Rémez Cabada, dijo que se prevé una disminución del 20% en la producción de carne y de leche en los ranchos de la región a consecuencia de la temporada de calor. El jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, es el futbolista con mayores ingresos de la temporada 2016-2017 con un sueldo de 87.5 millones de euros, de forma que supera por primera vez a Messi con 76.5 millones. Seis panistas porteños quemaron piñatas que representaban al dirigente estatal y al secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN en protesta por las supuestas imposiciones en las candidaturas a presidentes municipales. El dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que aún falta definir candidaturas en 15 municipios del Estado por las diversas inconformidades en nombramientos, por lo que serán los órganos internos del partido quienes hagan la última designación. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Velázquez Flores, reconoció que en ocasiones las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional no se basan en lo que ocurre en las demarcaciones. El Laboratorio de Innovación de Jalapa se convertirá en una fábrica de ideas e innovación para encontrar soluciones a los problemas de la ciudad, afirmó el alcalde Américo Zúñiga Martínez al supervisar los avances en la construcción de este inmueble, ubicada en la carretera Jalapa-Cuatepec, junto al velódromo. El juez tercero de distrito, con residencia en Boca del Río, otorgó la protección de la justicia a Diego Gabriel N. en contra del auto de formal prisión que le dictó el juez tercero de primera instancia de la ciudad de Veracruz, como probable responsable del delito de pederastia cometido en agravio de una menor de edad, hechos que ocurrieron en enero del 2015. Personal de Petróleos Mexicanos controló al 100% una fuga de combustible e incendio ocasionados por una toma clandestina localizada a la altura del poblado de Balastrera. Las autoridades informaron que a las 11.30 el fuego que se produjo en la toma clandestina fue apagado al 100%. Una sorpresiva y atípica granizada sorprendió a seis municipios ubicados en la región montañosa central de Veracruz, sin que hasta el momento se reporten personas heridas o damnificadas. La Jurisdicción Sanitaria 3, con sede en Poza Rica, realiza una investigación sobre las causas de la intoxicación alimentaria que sufrieron asistentes a un mitin político en el municipio de Mecatlán, en la sierra del Totonacama. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que estamos en la oportunidad de valorar lo mucho que hemos venido alcanzando como mexicanos, así como lo que se alcanzará en los años por venir. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que a través del arte y la cultura México tendrá lo que necesita, que es paz, tolerancia y creatividad para construir un mejor país. Hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Patilú. También los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y que se suscriban a nuestra versión impresa del periódico El Portal al 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.